En las instalaciones de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, se presentó el Bloque Deportivo Benito Juárez 2015, en donde se dieron a conocer diferentes eventos deportivos. El bloque iniciará en marzo y culminará en abril. Los deportes que se realizarán son ajedrez, atletismo, motociclismo, tenis, fútbol-soccer, natación, baile deportivo, escalada, pelota mixteca y triatlón. Durante la presentación, la titular de la SECUDE, Julieta García Leiva, precisó que el objetivo de este bloque deportivo es motivar a los jóvenes para que se alejen de las conductas violentas y de las adicciones del alcohol y las drogas. Este bloque deportivo tiene como gran novedad el regreso de la clásica Vuelta Ciclista Oaxaca, con seis etapas que serán Huatulco, Salina Cruz, Tehuantepec, Cuchitán, Totolapan y Oaxaca. Así también será una innovadora activación física masiva en las instalaciones de la URSE. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias!